Música José Fernando, bueno vamos a hablar un poquito de esta visión 180 2016 que hoy presentamos en dos versiones, la estándar y una edición limitada con un verado 150 y algunos otros accesorios. Fer, ¿cómo definís las líneas de la 180? La 180 es una embarcación con líneas modernas, muy amplio el cockpit, muy cómoda. Música De los elementos que se ven a ojos vista que cambian en la versión especial de la visión 180 vemos un parabrisas diferente. Sí, esta versión tiene un parabrisas más deportivo, tonalizado, con el aluminio también pintado en negro la parte de abajo y anodizado la de arriba, que le da una línea más deportiva. ¿Cómo es la configuración del habitáculo de la lancha y qué opciones se le pueden dar al comprador? La lancha viene con tapizados completos, le podés poner como en esta versión, tiene butaca y back to back, puede venir con dos back to back o con dos butacas, viene con el bimini, tono de proa, tablero completo. ¿Cuáles son los opcionales que te piden habitualmente y que se pueden colocar? Generalmente piden cerramiento completo, estéreo, VHF, eco-sonda, mesita. Música ¿Y hasta dónde el comprador de una visión 180 puede personalizar? ¿Qué puede elegir en materia de colores, tapicería? ¿Cómo se maneja la marca? Somos muy flexibles en eso. Vienen, la gente elige color, elige tapicería, de repente te dicen un color que nunca lo hicimos y lo hacemos. ¿Qué garantía tiene la embarcación, el casco, por parte del astillero? Bueno, el casco, damos una garantía de cinco años. Música ¿Cuáles son las características de aquello que no vemos pero que es tan importante como lo que se ve o más, el fondo? Bueno, el fondo se caracteriza por tener una buena navegación y permite tener una potencia mínima de 90 HP hasta 150, sin ninguna restricción. ¿Cómo ves el 115 en esta unidad que estamos viendo? Mirá, el 115 es lo aconsejable por el astillero, es una buena potencia, tanto como para salir en familia, como salir con amigos, de pesca, o sea, tiene toda la fuerza que necesita para llevar a las ocho personas que admite la lancha. ¿El consumo de este motor? En una navegación crucero, que serán 3.200 vueltas, estarán 12 litros, 13 litros a la hora. Música Música Me gustaría que describas cuáles son los ingredientes que tiene la versión especial que no trae esta. Bueno, la embarcación que tenemos atrás es una 180 con un verado 150. Este verado trae toda la parte moderna de aceleración y cambio electrónica, dirección hidráulica asistida. Tiene además toda la relojería Smartcraft digital, descensa todas las temperaturas de ambiente, motor, agua, te mide velocidad, todo electrónicamente, y además se le agregó un acelerador de pie, que eso se puede utilizar como si fuera un auto, se maneja el volante con las manos y aceleras con el pie. Como una lancha de carrera. Claro, muy similar a una lancha de carrera, claro. Y lo opcional es que vos lo podés limitar cuando vos quieras, o sea, no es que es obligatoria una cosa u otra. Velocidad de crucero y consumo con el verado 150. Mirá, una velocidad de crucero de 45 kilómetros por hora, más o menos, a 3.200 vueltas. Es una buena velocidad debido a la potencia y lo que tiene el motor verado es un supercharger. Esto es lo que le da una salida monstruosa, es rapidísimo. Una vez que planea, sentís la velocidad al instante que lo acelerás. Y esto nos hace bajar el consumo en tiempo y velocidad, porque estarán unos 18 litros, pero avanza mucho más rápido que una embarcación con un 115. Yo sé que tendrá muchas virtudes la Visión 180, pero destacame dos para el final. La amplitud del cockpit es muy cómoda para estar y la navegabilidad. José, dos de Astillero Visión. Lo que destacamos del Astillero es el trato con la gente, asesorándolo al cliente para que compre lo necesario y lo mejor. La confiabilidad que le damos a la gente para tratar con nosotros. Se viene la época más linda para navegar. ¿Cuáles son los proyectos del Astillero? Bueno, queremos hacer la segunda caravana a visión. Que los clientes nuestros estén preparados, porque nos vamos a comunicar con ellos para invitarlos a este evento. Muchísimas gracias por todo lo que nos han enseñado de esta Visión 180. Y les hago entrega de nuestro habitual obsequio, que es unas gafas de Unión Pacific. Yo propongo que sea para el próximo comprador de una Visión 180. Bueno, se lo vamos a dar. Gracias por todo. Estamos en seguida con los comentarios finales. Y luego de todo lo visto y hablado, pasamos a nuestra impresión sobre la 180 Open que acabamos de probar. Comenzamos hablando de algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros 35, una manga de 2 metros 14, el puntal es de 1 metro 5. La potencia admisible va desde los 75 a los 150 HP. Depósito de combustible, 105 litros, con un tanque transversal ubicado en popa y está habilitada para transportar 8 personas. Tiene un diseño exterior de inspiración americano, con líneas fluidas que combinan las redondeces con algunas aristas propias de las líneas actuales. La marca permite al comprador la libre elección de colores y combinaciones para la personalización de la lancha. El interior posee un generoso volumen y tiene la posibilidad de configurarse con dos back-to-back, butacas o la combinación de ambos asientos. El puesto de mando es cómodo, con buena posición de los mandos y una visibilidad y protección excepcionales, dada por las dimensiones del parabrisas que además se integra muy bien al conjunto. Como opcional, se la puede armar con el parabrisas de la 180 Visión Especial que es tonalizado y un poco más bajo. Ambas versiones de la Visión 180 están desarrolladas sobre un probado y eficiente casco que le permite una buena navegabilidad. José ya nos comentó algunos detalles sobre el Verado 150 que equipa la edición especial, por lo que vamos a hablar de la embarcación de serie. Se trata de un Evinrude E-Tec con hélice paso 17 pulgadas. Es un fuera de borda de 4 cilindros, 1726 centímetros cúbicos y 115 HP de potencia. Tiene un sistema de inyección directa y el peso en vacío del motor es de 177 kilos. Esta potencia intermedia le brinda a la lancha muy buena performance y vamos a ver algunos datos. A 3.400 vueltas, la velocidad de crucero registrada fue de 22 nudos. Al régimen máximo de 5.500 vueltas, la velocidad alcanzada llegó a los 35 nudos. El consumo estimado a potencia constante de crucero rondaría los 12 litros hora. La navegación tiene una suave e inmediata salida a planeo, mantiene una correcta actitud, buen corte de ola, eficiente los giros y se la siente sólida y sin ruidos estructurales. Y concluyo mencionando algunos aspectos destacables como la cuidada terminación, las comodidades y las condiciones de navegabilidad. Y respecto de la edición especial, bueno, sumémosle mucha adrenalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!